¿Estás preparado? Marcos Pérez Estudio Series ¿Qué te pasa Toa? Es que no puedo dormirme Te voy a contar un... A dormir, ¿vale? ¡Vale! ¡Toran! 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 ¡Ah, ah, ah! Bueno. garot de bello. Ahora, ¿qué quieres hacer señorseñor? Vamos a buscar Internet No, no, no ¡No, no, no! ¡Cambirre! 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 ¡No me has revido de aquí! Está llovido mucho. ¡Nos aburrimos! ¡Nos aburrimos! ¡Nos aburrimos! ¡Nos aburrimos! ¡Eh! 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 ¡Yo creo que me he oído! ¡Porque yo también me voy a volar! ¡No os aburrimos! 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 No podemos conseguirlo. ¡DeBioque! ¡Goo-Goo! ¡Cuántas cosas divertidas! ¡DeBioque! ¡Goo-Goo! ¡Cuántas cosas! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te vas a llevar a mi amigo! ¡DeBioque! ¡Goo-Goo! Marcos Pérez y la serie. ¡Cuántas cosas divertidas! Estoy en el episodio 1, 30 de noviembre. ¡Chau, Youtube!